Música Muchas de las personas que han tenido un reptil como este se han podido dar cuenta que se come la piel por cada muda Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué se la come? ¿Es rica en proteínas? ¿Tiene muchas calorías? ¿O es un método de defensa? Hoy día lo conocerás en exorreptil Música 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 Para empezar, para aclarar este enigma debemos recordar que existen dos teorías al respecto Música 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 La primera teoría nos cuenta que es un método de defensa Música El jecoleopardo ingiere la piel para que no quede ningún rastro de que él estuvo ahí Por lo tanto, sus predadores no podrán seguirle la pista Música 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 La segunda teoría nos cuenta que el jecoleopardo ingiere su piel porque tiene vitaminas y proteínas que lo pueden ayudar Música 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 En exorreptil, luego de estudiar y realizar una investigación por casi cinco meses en estos ejemplares, hemos llegado a una conclusión Música Música Para aclarar nuestro punto, primero tenemos que remontarnos al lugar en donde vive este animal Recordemos que en el ambiente en el que este reptil vive es muy árido y las probabilidades de encontrar un alimento son muy escasas Por otro lado, este jeco también cuenta con algunos predadores Por lo que en exorreptil hemos llegado a la conclusión que ambas teorías son válidas y cada una cumple una función Si tienes alguna otra teoría, puedes dejarla en los comentarios Gracias por mirar otro episodio de Exorreptil Música 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 Música